Hoy te vengo a enseñar a como conectarte a tu servidor mediante SFTP con estas dos aplicaciones Una se llama Filecilla, aquí está la ventana para que lo vean como es Por mi parte esta es la clásica la que todos usan La otra aplicación sería WinCCP La interfaz se ve muy cómoda pero tiene algo en particular que no tiene Filecilla Antes de empezar este video quiero decirles que si estas buscando un hosting de Minecraft bueno, barato y bonito Te presento VinceHosting.net Los enlaces están en pantalla para que le eches un vistazo Ahora si sobrino, empecemos con el tutorial Me encuentro en el panel, si te das cuenta no tengo ningún archivo Sin embargo tengo mi servidor ya hecho en mi carpeta guardada Es un Lucky Pillar y quiero subirlo al panel Dato importante, en el panel solo puedes subir archivos comprimidos como por ejemplo RAR o ZIP Tampoco te dejará subir archivos que pesen más de 100 MB Pero tranquilo, con SFTP todo será posible Vamos a dirigirnos en el apartado Settings Aquí estarán las credenciales de tu SFTP Si tienes la aplicación WinCCP ya instalada en tu escritorio Solo deberás darle clic en el botón que dice Launch SFTP Ahora agregamos nuestra contraseña a la que iniciamos sesión en el panel Y listo Ya estamos conectados a los archivos del panel Ahora te enseñaré como hacerlo con Filecilla Ve a Settings de nuevo Donde dice Server Address copia la dirección Y en la ventana de Filecilla donde dice Servidor lo pegas de esta forma Volvemos al panel Copiamos Username Y en Filecilla lo pegamos donde dice Nombre de Usuario Espero que no te estés confundiendo En la contraseña añades la misma con la que inicia sesión en el panel En puerto agregas 22 y le damos conexión rápida Ya estamos en los archivos de nuestro panel Es momento de trasladar nuestro servidor o archivos por SFTP Otro dato importante Si copiamos nuestras carpetas y configuraciones Luego lo arrastramos a los archivos de nuestro servidor de esta forma El proceso puede demorar años, literal No te recomiendo Si quieres que se pase rápido Copia todo y comprímelo Yo lo haré en modo punto RAR Una vez ya comprimido Recién lo arrastramos a los archivos de nuestro servidor En este caso estoy usando Filecilla El proceso será más eficaz Una vez ya terminado Vamos a dirigirnos al panel En el apartado Files Aquí ya está mi setup Lucky Pillars punto RAR Vamos a los tres puntitos donde dice un archive Le damos click Esperemos un poco que se nos liberen nuestros archivos aquí Ya ves que fácil y sencillo fue el procedimiento Ahora vamos a copiar el nombre del software Estoy usando PAPER Voy a ir a Startup Pondré el nombre de mi software También tengo Java 21 Todo está perfecto Es momento de prender mi servidor Ahí ya se nos está cargando perfectamente Una vez ya terminado Pongo el comando PL Para ver mis plugins Efectivamente el proceso salió a la perfección Espero que te haya gustado el tutorial Si eres de celular Descárgate aplicaciones que tengan SFTP Añade las credenciales del panel Y eso sería todo Apoya compartiendo el video con tus amigos Y comenta alguna duda o pregunta que tengas Con relación a este tutorial Yo soy el Tio Beans Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!